Acá, tenemos aquí presencia al creador, cuando le escuchemos al compositor, cuando le escuchemos ya la vamos a conocer, porque siempre va a ser. Gracias por esta canción, que vamos a invitar, queremos pedir homenaje a todos los músicos amiguitos, a la persona de este gran compositor, especialmente también dedicado a la montaña real en América por sus 15 años. Bueno, ¿quién será? Estamos, yo creo que lo decimos, ¿sí? Al señor Joaquín Álvarez, por favor, que se ponga de pie. Un saludo, 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 un saludo. Un saludo, un saludo. Un saludo, 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 un saludo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!